la compañía que los noquea el combo de los 15 el combo de los 15 sí sí mira para ayudarse para ayudar no vamos a hablar de las cosas importantes como la gira que tenemos el 20 de febrero yo lo voy a hacer todos los mejores pero nunca va a ser más de ahí pero no podría quedar eso atrás pero no la reconciliación yo necesito hacer esta llamada por ser toda obligación ahora vamos a lo que termina con su problema no mentira de vela vela y alo si para mi hermano de lo que dj yo en este lado como tú estás todo bien lo estoy llamando ahora mismo usted en el aire en el sonido del combo de los 15 estamos celebrando nuestro segundo aniversario y aparte de eso estamos en una entrevista con carlito white crazy design tus amigos si ponla 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 no lo sube mucho ok una hora una hora la estoy escuchando para pa si ok dale ahora mismo tú te sientes uno de los más pegados digo tú estás pegado está sonando estoy más pegado ahora mismo ya mi hermano entonces si tú tuvieras la oportunidad de hacer las paces con mi hermano carlito white crazy design los teque teque dime yo no puedo creer que esto me está faltando el respeto cuando le creía gente llamando a mi la entrevista de gente que me pasa una cosa como esta pero ellos están aquí ellos están aquí ellos están aquí yo estaba hablando con él ahora mismo y él me dice no porque él es el que sabe porque si si ellos no tienen ningún problema contigo parampa te habla candao ellos nosotros le preguntamos en el aire que si podrían arreglar su situación eso depende de ti como ustedes convivieron como como hermanito claro que pasó ahí hablando que la gente se entiende yo puedo pegar un poco con ella y un fiturin siempre y cuando ella me pade los mil dólares que yo pongo ok ¿cuánto? ¡ayay! ¿Cuánto tu cobras parampa por fiturin? espérate espérate hablo no espérate última pregunta entonces tú no estaría dispuesto a hacer la paces con ellos No te rías, dime, papá. No lo musical, no lo personal. Ustedes vivían juntos. Cómprate un tape y dos caras para que sigas pegado. Doble cara, un tape. Paramba, ahora mismo tú tienes la línea y tú vas a poner ahora directamente para que tú hables con Carlitos Hueco. Recuerden que tú me pasó radial. Míralo ahí. Ahí están ellos. Habla, habla. Ustedes están juntos ahí. Oye, cuando tú vayas a dos Francisco, tú hablas conmigo, muchachos. Oh, chao. Pero no me paga, ¿cómo no va a los Francisco? ¿Eh? Que si les pagan por eso. Hay que dar 10 mil dólares. Lo que quieren ya promocionarse, nada más 10 mil. Lo que quieren ya promocionarse, nosotros nos llevan, es un vuelo privado. Entonces no me hable. Oye, no me hable de música. Oye, pues más que tú vayas a Nueva York, tú lo que vayas a comer con fleco, me dice el Mr. en Nueva York. Eh, te guayaste. Hay tres vehículos en la compañía, tres vehículos en la compañía para no ver. Ya, ya, un acto eso me lo gano yo un mes, 500 mil pesos. ¿Va a seguir? ¿Va a seguir? Ya. Parece. Dímelo, dímelo. Ahora morir. Vamos a ver. No es que era mi hermano, no puede tratarse así. Tú va ahí, tú va ahí. Estuvimos en la línea. Oye, tú sabes cómo llamamos conmiguitos, de verdad, de verdad, de corazón, de corazón. ¿Vas a darle a trompa? No, 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 la trompa no. No, no, no. Porque no es que haya llegado hasta ahí. No, 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 no. No es que haya llegado hasta ahí. Oye, oye, comíamos conmiguitos, de verdad. Nosotros nos reunimos, ¿verdad? Sí. Él se pone unos guantes y yo unos guantes y nos quitamos eso para no mal tratarlo, ¿tú entiendes? Y nos damos para darle a trompa con unos guantes que lo graben y de esto, para a veces, ¿verdad? Y nos suban para YouTube. Y esa vivo lo cobramos nosotros. Sí, a mí, a mí. A ver. Totalmente, entre ellos, porque entre ellos había una bacanería, ¿sabes? No, ustedes son hermanos, al final. Porque hay personas que tienen una lucha constante, ¿verdad? Con salir adelante. Sí. Él tiene la lucha constante de salir adelante, pero también tiene una lucha constante con él mismo. Demagogo, hermano. Sí, porque Dios le da la oportunidad de tener un sonido y se crema de la vaina y por eso no sale adelante. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿A dónde ha salido ese caballero? Paramba, ¿de a dónde más? ¿De a dónde? Dígame ustedes de mí. Esas son palabras de ustedes. Pues sí, entonces lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer. Vamos a seguir con la entrevista de los tequetekes, porque tú sabes. Vamos a tirar eso al lado, porque ya se habló de lo que se iba a hablar. Queríamos hacer la paz con ustedes. Sí, pero gracias, gracias al combo, gracias al combo. Vamos a ver, porque imagínate. Vamos a ver, entonces. Está acá el tapá. Aló. Paramba.